A toda la gente de Buenavista, Guadalcácer, a toda la gente, la gente de Buenavista, Guadalcácer, el compa Reyes, el boy y para Alex y toda la banda, súbale, súbale a la radio de 93.3, amigos de San Luis, Tamolí, Parrenosa, Puebla, Morelos, de Veracruz, Aguascalientes, Sinaloa. A toda la gente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte, yo lo pienso en esto, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy exceso, por eso la paso contento en la pera, y de veces cuando le cuana lo quiera, la vida es pesada y hay que disfrutarla como más se guste y se pegue la gana. Porque la huestuda no tiene respeto, se lleva de todo a la aparezca. Quiero estar contento en mi casa, que es el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo, hacerte meter en la... Lo que siempre has querido ya es una realidad. Radio FM en tu smartphone. Con la aplicación gratis de Next Radio, puedes escuchar tu estación local de FM directamente en tu smartphone. Checa esto, gasta tres veces menos de tu batería que otras aplicaciones que utilizan streaming. Y hablando de streaming, Next Radio utiliza veinte veces menos data que cualquier aplicación tradicional. Entonces puedes disfrutar horas de música y horas de tu estación favorita, sin agotar tu batería y sin agotar tu plan de data. Radio en vivo, local y en tus manos, a donde quiera que vayas. Con Next Radio, puedes ver qué canciones están tocando en tiempo real, ver información sobre tus canciones favoritas, revisar qué canciones han tocado, y hasta interactuar con tu estación favorita. Todo gratis y en tu smartphone. Descubre la nueva generación del radio ahora en tu smartphone. Disponible en teléfonos SelectoSprint, Blue, Boost y Virgin Mobile. Descárgalo en Google Play hoy. Next Radio. Next Radio. Next Radio. Next Radio. A propósito de car para Russell Smith Ford tiene Family Pricing ahora. Vean sus ofertas para familias en línea en rsford.com. I'm Russell Smith Ford and you'll find family. South Loop, West and South Main. En la salida de Russell Smith Field. ¿Se encuentra su hijo o su hija en el último año de preparatoria y está buscando becas? La organización de Ronald McDonald's House Charities of Greater Houston Galveston invita a estudiantes hispanos en el último año de preparatoria a solicitar la beca HACER. La solicitud está disponible en la página de internet rmhc.org. La fecha. Si usted se lesionó en un choque de alto, no pierda tiempo gruñéndole a la compañía de seguros. Por lo que es justo, llámeme. Yo no ladro. Yo muerdo. Yo le conseguiré todo el dinero que usted merece. Así es, Jim. Y si ha sido lesionado, suéltela. Ya ve, marineros del norte. Marineros del norte vivos el próximo viernes aquí en el Bravo. Y todo el mundo gratis hasta las 11. ¡Gratis hasta las 11! Marineros del norte. Marineros del norte. Recordando compañeros que vivencias compartieron y que ahí vengo lo quisieron. Apellidos que se unieron. Los falleones también los caros y los matan mosquiteros. Dicen que los tiempos vuelven. Los hijos que están presentes traen respaldo de los jefes. Con un vasito en la mano, un risito en el más caro Pero que esté bien helado, con mis primos y mi hermano Y con la banda tocando en un ranchito lejano Claro que no estamos locos y no estamos en los caros Porque también trabajamos, cosas que nos inculcaron en trabajos familiares Y mi papá muy bien lo sabe, que nos alcance quien quiera Ya nos vamos para la sierra, a visitar nuestra tierra Y una comida casera, frijones con asadera, con cerveza en la hielera Afinando punte, gría y apurla, cerraría Con mi súper consentida Visitando las capillas de los hombres que crucieron muy en alto a la familia Soy hijo del ingeniero, eso no llegó en la sangre Tenemos los mismos gustos, las damas y los caballos Una espada en mi cintura para prevenir un susto Mis hijos fueron malos Un estrella, un estrella, un estrella, un estrella Un estrella, un estrella, un estrella de mamorica Tanta mamadina, un estrella, un estrella Un estrella de mamorica ¿Quién lo ve? Dice que es mafioso el nieto de...